Música Todavía no hay costumbre de repente salir a la calle y que me digan Oye Marcos, vamos a tomar un foto contigo, que vaya al cine O sea, es algo muy raro, muy chistoso Digo, se siente increíble, pero sin duda alguna Es algo que todavía no hay costumbre del todo Y se siente hermoso, se siente increíble poder contar con personas El apoyo a personas que tal vez ni siquiera te conocen en persona Pero están apoyándote porque al fin y al cabo te conocen vía internet Es que esa es la magia del internet El conectarte con personas del otro lado del mundo Y poderlo hacerlo tan personal, si lo explico Entonces, pues, es una locura, se está pasando muy rápido todo Esperemos que todo salga bien Yo voy a echar el 110% de mí O sea, de verdad le estoy dando durísimo a este proyecto Porque es lo que quiero para el resto de mi vida Y de verdad, o sea, estoy ensayando, estoy preparándome Estoy en un estudio, estoy, o sea, estoy un friega Me encanta todo el día, pero es algo que me encanta ¿Sabes? No es algo que... De hecho, una de mis reglas básicas de la vida es Hace la vida las cosas que te gustan Por ejemplo, a mí me encanta tomar fotos Me encanta subir videos Me encanta cantar, me encanta bailar Me encanta... O sea, me encanta ser reír a la gente también, ¿sabes? Entonces, es algo que de verdad disfruto Y pues, me la estoy pasando increíble en este momento de mi vida Es algo que siempre voy a recordar, yo creo Sin duda alguna Y estoy muy, muy emocionado por lo que se viene Vale, ahora Siempre voy a hacer algo Siempre voy a darme todo para que quede increíble ese proyecto Y me encantan, por ejemplo, las canciones que tienen historias Que tienen, este... letras Entonces, también estoy metiendo todas mis canciones Pomo, cacho, en mí si no es que toda la letra Ahorita voy a sacar un nuevo sencillo Este... que es una sorpresilla ahí Este... y... y... o sea, literal Escribí la letra porque Por eso que ya estaba ahí en Twitter Habitado con mis novias Y... y pues empezamos como a... a comer Porque pues yo lo que hago mucho es... es platicar con ellas Y pues a ver qué onda, qué les acomoda Qué les gusta, qué... esto y lo otro Y... y pues empezaron a platicar cosas Y... y pues empecé a ver que literal O sea, ahorita ya estoy haciendo un concierto Y... y es una locura, ¿sabes? Y todo fue gracias a ellas Entonces, claro que me importa darles un producto de calidad Porque se lo merecen Y claro que me importa, este... pues las letras de las canciones Porque pues siento que una canción sin una letra que concuerde Pues está vacía, si me explico Entonces sí, les voy a ofrecer un producto Mario, de este lado Gracias ¿Cómo estás tú? Oye, ¿qué impulsa a Mario Bautista al brincar de las redes sociales a la música? Y otra pregunta es ¿Qué estaría haciendo en este momento Mario Bautista Si no hubiera salido de las redes sociales? Pues mira, ¿qué me impulsa? Pues como tú sabes, hermano Este... para todos, pues yo iba con él en la prepa ¡Ah! Ahí nos llevamos Entonces, pues, desde siempre me ha gustado la cantada Desde chiquito Y siempre pues he estado en esto Y pues ahorita que se dio la oportunidad Gracias a las redes sociales El lograr este sueño Literal es un sueño que está haciendo realidad El lograr todo esto Gracias a todas las personas que me apoyan Eso es algo increíble Sin duda alguna es algo increíble Y pues, ¿dónde estaría Mario Bautista? Si no fuera de las redes sociales Probablemente estaría batallando O sea, estaría enfocado en la música Si no alguna O sea, estaría grabando Estaría intentando ahí ver cómo va a entrar Este, pero sí estaría en la música Si no hubiera algún álbum que me encanta Si la música El estar en el estudio El estar en el escenario Es algo que disfruto extremadamente mucho Gracias Por acá Mario Acá atrás Atrás de ella ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Ya que no has cantado? Sí Oye, felicidades por este show Gracias Entonces, ¿quieres saber qué vas a estar cantando por acá? Si vas a hacer algunos covers Así es Y si te puedes adelantar ¿Qué covers vas a hacer? O si vas a hacer inglés en español Este, pues voy a hacer covers en efecto Este, de varios de mis artistas favoritos Este, puede que sean de inglés en español Van a hacer inglés en español Este, vienen cosillas nuevas Estoy diciendo Pues estoy, es una sorpresa Pero se lo puedo decir Ah, ya no es sorpresa Este, estoy haciendo un popurrí Este, de canciones de Michael Jackson Que es el artista Pues yo creo que más me ha marcado en toda mi vida Si no O sea, yo creo que me ha marcado en toda mi vida Es el artista más cañón que ha pisado la tierra Siendo algún negro que muchos no sabemos Es una locura El ver un show de él Eso es algo increíble O sea, de verdad Era todo un show Y es algo que Espero algún día Alcanzar, ¿sabes? El lograr Ese, ese Ese Andale A Michael Jackson Y pues Espero les guste a todas mis noves Porque tal vez no muchas de ellas Conozcan la música de Michael Jackson Entonces es algo padre El, el Pues yo transmitirles la música que a mí me encanta Desde chiquito Ok, gracias Fuera acá Mario ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo estás? Aquí, este ¿Cómo fue tu reacción? Al saber que en solo 15 minutos se acabaron los boletos ¿Y qué puede ser? Pues fue una locura Si no alguna no me lo esperaba Este, fue en pre-venta para Max Y, 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 y Y fue, pues O sea, lo que me impresionó más Fue que solo se podían comprar los boletos Pues si tenías Tarjeta para Max Exactamente Y, y, y Y ven que se acabaron en 15 minutos De verdad es una locura Estoy extremadamente agradecido Porque Es, es algo ideal, ¿sabes? O sea, no, no me lo esperaba Ni de manera Y, y, pues ahorita ya estamos Anunciando Pues el Soldado Está a 2 de 0 soldado Y, y pues abre la segunda fecha Que es este El siguiente día Va a haber segunda fecha Este, es 26 y 27 Aquí en el Metropolitán Para premiar a todos Eh, ¿cuándo sale la pre-venta? Sale la pre-venta Para el público en general Mañana Dice Ticketmaster Gracias Ay, ya sabes Ah, de nada Pero tú Vas a sacar un EP Como de 4 canciones Y vas a hacer covers ¿Qué? ¿Puedes decir? Ah, eso Pues, o sea Este, pues Pues que Literal Todo esto se está dando Gracias a la apoyo De todas las personas Que me siguen Y todo lo que están haciendo Por mí Es una locura O sea, yo le estoy Dando al siguiente Lo juro en todo aspecto Y, pues sí Es muy emocionante Lo ver que Con solo un sencillo Al aire Que les van a bailar Este, pues Este pasando todo esto Entonces por eso Estoy tan emocionado Ya de sacar el segundo sencillo Y de Y de sacar pues el EP Y pues ya ver A dónde vamos Mario, hola Hola Mi pregunta es ¿De aquí a dónde Te vas a presentar? Voy a Dígame Y bueno ¿Qué puedes decirle Sobre todo A los chicos Que pues tienen Como que La intención De incursionar A la música? Este, pues Pues mira Aquí me voy a una gira A toda la República Mexicana Este, es una locura Ya hay varias fechas Ahí alrededor de todo México Estoy muy emocionado Se viene mucha rumba Y se viene Pues un 2015 increíble Se vienen los Kid Choice Awards Este, voy a ser Representador De los Kid Choice Awards Y voy a ser nominado A premios Entonces estoy muy Muy emocionado Y se vienen Muchísimas cosas Para este 2015 Entonces es literal Una locura Lo que estoy trabajando Pero me encanta Y pues ¿Qué les recomiendo A todas las personas Que pues que quieren Literal hacer Pues más que la música Más le recomiendo A todas las personas Que de verdad Quieren hacer algo En la vida O sea Que eso es lo que les gusta O sea Yo de chiquito También le decía Mamá Mamá Quiero cantar Quiero bailar Quiero Pero mamá Me decía No, no ¿Cómo que quieres bailar? Este Eso no Porque O sea Me decía Te vas a lastonar Este Pues se puede acabar Tu carrera En un segundo Se te rompe el pie Blablabla O sea Yo siempre le dije Que es el cantante Pero me dijo Que quería bailar muchísimo Dentro de mis shows Como Michael Jackson Entonces Mamá siempre me decía Que hiciera lo que me gustaba Que adelante Que lo hiciera Y yo creo que es un concepto Que me sirvió muchísimo En la vida Porque de verdad O sea Mamá me sentó un día Y me dijo Hijo Solo hay una vida O sea Solo vendré Solo vas una vez ¿Sabes? Entonces Si vas a dedicar tu vida A algo que no te gusta Pues O sea No quiero tener un hijo Triste ¿Sabes? Porque Pues al fin y al cabo Pues caes en la rutina De decir Uy Tal vez a ti O sea Por ejemplo Yo no soy una persona Que podría estar Atrás de un escritorio Si me escribo Soy demasiado Me quiero mover Me quiero hacer cosas Entonces digo Tal vez Hay personas que les gusta Y que disfrutan Llegar a su escritorio Y ordenar Y entonces Pero pues yo no soy así Entonces O sea Me sirvió mucho Que mamá me haya dicho Pues haz lo que te gusta En la vida O sea Que no te importa Literal El único que se ponen Los obstáculos Mi abuelita me hizo Una frase muy buena Desde chiquito Que dice La vida te pondrá obstáculos Pero los límites Los pones tú Y es muy cierta esa frase Porque pues literal Solo eres tú El que te impide hacer las cosas O sea Si tú quieres hacer algo Tal vez no salga la primera Tal vez no salga la segunda Pero a la vez Cuando te salgan Vas a Te vas a sentir realizado O sea De verdad Se siente increíble La primera vez Que me paré Me paré En un escenario Fue un sentimiento Siendo en uno increíble El ver a todas esas personas Gritando Y cantando Y Es algo que vale muchísimo La pena Entonces Pues desde chiquito Sé que Tengo que hacer las cosas Pues que te gustan En la vida Y más que nada Es mi mensaje El hacer las cosas Que disfrutas en la vida Porque así Literal La vas a pasar muy bien No sé si De nada Gracias a las redes sociales De aquí Repito Y Y es Es algo que nunca voy a dejar O sea Estoy preparando muchísimo contenido Para las redes sociales Estoy preparando varias obras Ahí para YouTube Y para By Y Y nunca 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 voy a dejar las redes sociales Porque al fin y al cabo Es por lo que estoy aquí Y Y es como Morder en la mano Que te digo Como si me explico Entonces Pues aparte Toda la gente Que se está esperando Porque hay mucha gente Que tal vez No le guste Porque cante O no le guste Porque baile O no le guste Porque me gustan Mis chistes Si me explico Entonces Es gente que no puedo dejar O sea Es gente que me sigue Y que me apoya Y no la puedo dejar Pues No la puedo fraudar No subiendo ya contenido Y abandonando las redes sociales Si me explico O dejando que alguien más Porque pues algo que pasa Es que alguien más maneja Mis redes sociales Pero es algo que no quiero Así es algo que O sea A mi me encanta manejar mis redes sociales Y me encanta estar en contacto Con todas las personas que me siguen Con todas las personas que O sea Saber que está pasando Para saber que puedo Que estoy haciendo bien Y que estoy haciendo mal Si me explico Entonces algo que jamás voy a dejar Hola Mario Por aquí Soy Patricia Arángel De Visión Escénica Yo quería preguntarte ¿Qué transición hay Entre el Mario Que empezó Haciendo videos Y no era conocido por nadie A ver Mario Que eres ahora O sea Y la segunda pregunta Es si alguna vez Te imaginaste estar aquí Frente a los medios De una conferencia de prensa Porque vas a ofrecer un show Es una nueva pregunta Siendo de alguna vida Que me da totalmente Si es una locura O sea De verdad Si es una locura El llegar a otros estados En los que nunca antes había estado Válgame la redundancia Y que haya gente En los aeropuertos Que haya personitas En los aeropuertos Esperándome Con cartulinas Gritando O sea Es algo increíble El ir a otro país Hace poquito fui con unos amigos A Colombia Porque pues tengo varios amigos Allá de internet Y fue una locura Llegar a Bogotá Llegar a Medellín Y que haya niñas En el aeropuerto Cantando Ven a bailar Que haya niñas O sea Es la magia del internet Es eso que no sé No tiene nada más Si lo explico Es algo increíble Y pues si cambió vida Totalmente De repente Hay veces que Pasan cosas Como por ejemplo Estoy en mi casa Y bajo a la tiendita A comprar algo Y de repente Pues me encuentro Alguien Y me pide una foto Y yo se siente chistosa Entonces ya Salgo No sé qué Pero como que me empiezo a seguir Entonces hago una cosa En mi casa Y pues ya no puedo En mi casa Ya no sé qué hacer Entonces Si pasó Si me ha pasado Sentaciones chistosas Algunas Algunas muy extremas Así ya sabes De repente Una vez Se me ocurrió Cuando empezaba todo esto Se me ocurrió meterme en el concierto Y yo estuve y ver Y pues Hubo una niña Que gritó Ah Pues ahí está Mario Bautista Y salvo Ya unos Veinte niñas Y como salieron corriendo Y así Y me empezaron a jalonear Así Y de repente Y me dijo Quiero su pelo Y yo Joder Y agarro el pelo Y pocas Me lo arrancó Y yo no siento Y la otra niña dijo Yo también Y casi quedo calvo En esa escena O sea Estuvo Estuvo un poco fuerte Llegaron los policías Y así me sacaron Me pasaron a A VIP Me acuerdo Y en VIP De repente me metieron Y se empezaron a saltar Las butacas Y se cayó O sea Fue una locura Acaba en backstage En el concierto Así Yo así Como dice Pero Se compró boleto en general Y acabé en backstage Y yo estaba rayado Pero son cosas que Pues no estoy acostumbrado No 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 me siento como Sabes No siento que es algo Como cotidiano Entonces me emociona muchísimo Y pues No, nunca me imaginé Estar enfrente de los medios Para presentar mi propio show Es algo que De verdad es Es como un logro muy grande O sea Muy muy grande Dentro de mi vida Y se siente increíble Y se siente algo ¿Te gustaría En algún futuro No se incursionara A lo que sería el teatro O también hacer un cortometraje Algo de cine Me encantaría Me encantaría Si no de alguna Es algo que también Me encanta El grabar Por ejemplo El grabar videos Es algo parecido Tal vez a una escala Muy pequeña Pero pues es algo parecido O sea El cine Es algo parecido O sea Tienes tu cámara Tus luces O sea Tienes una producción Literal Estás haciendo video Con una producción Entonces Me encantaría El poder Hacer una película El poder Entrar al teatro Este Es algo increíble Y es algo que disfruto Entonces Es algo que sí Invertiré a todas mis ganas Y todo mi tipo Les recordamos De la nueva fecha Sale mañana a la venta Va a ser el 27 de septiembre Y es venta general No hay pre-venta Es venta general A partir de mañana Sale Mucho gusto Gracias a usted